Estamos de regreso. Esto que a veces llena los discursos de los políticos, que es regenerar el tejido social o construir comunidad, hay mucha gente que lo hace y lo hace sin presumir, lo hace discreta y calladamente. Hoy me da mucho gusto recibir a Leonardo Daniel Cruz Gallegos, un joven estudiante que también en sus tiempos, bueno, quizás no libres, quizás le dedica a este tiempo que sacrifica de otras cosas, como activista social, se dedica a, por tres años consecutivos lo han ido haciendo, a recopilar útiles escolares, una colecta de útiles escolares para destinarlos a familias que no tienen la posibilidad de adquirirlos por su situación económica. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí. Mucho gusto, muy buenas tardes. Bienvenido. Y bueno, pues platícame cómo empezó este proyecto, cómo lo has venido depurando a lo largo de estos años. Mira, este proyecto nació hace tres años. La idea principal que teníamos con este proyecto no solamente era regalar útiles escolares, sino que a través de algo diferente pudiéramos contribuir a la sociedad. ¿Cómo lo tratamos de hacer? Reutilizamos los útiles escolares. Yo creo que todos en sus casas, pues tenemos una pluma, una regla, un sacapuntas que no se está ocupando. Y este útil escolar, pues le puede servir de gran beneficio a niños de escasos recursos. Además, pues estuvimos haciendo sondeo de problemáticas que tienen en las familias de bajos recursos. Nos comentaban que uno de los principales problemas eran las grandes listas de útiles escolares que les pedían los maestros. Y que muchas veces por eso... En escuelas públicas también. En escuelas públicas, sí, así es. Y como no tienen el recurso, pues muchas veces por eso ya los niños ya no iban a clases, ya no iban a la escuela. O sea, por no tener la lista de útiles preferían ir a la escuela. Así es. Qué delicadoso. Así es. Entonces, pues bueno, tuvimos que buscar la manera de tratar de apoyar a los niños que más lo necesitan. Bueno, y hay muchos subsidios. De repente el gobierno regala pants, regala mochilas, regala iPads. Pero aquí todavía sigue habiendo familias que carecen de un cuaderno, de un lápiz, de una pluma, de una regla para que sus niños puedan ir a la escuela. Así es. Entonces, ¿en qué comunidades estás trabajando? El año pasado los repartimos, trabajamos en la comunidad de Rivera de la Presa. Este año queremos apoyar a la comunidad de Mesa de Ibarria. Y porque esta comunidad, hemos detectado que es una de las comunidades que tiene muy poco apoyo de parte del gobierno y de parte de programas sociales. Entonces, vimos la necesidad de tratar de apoyar a esta comunidad. Que bueno, del zoológico hacia ese lugar se hace aproximadamente 30 minutos. O sea, realmente parece poco, parece mucho. No, bueno, pero recórrelos todos los días. Pero recórrelos todos los días, así es. Así es, entonces, pues... ¿Hay transporte urbano allá? Entra el suburbano. Así es, entra el suburbano. Entonces, pues, nos tratamos de llevar ese apoyo. ¿Y hay escuela ahí mismo? Así es, así es. ¿O tienen que trasladar? No, hay escuela ahí mismo. ¿Cuántos niños aproximadamente? Aproximadamente hemos visto que hay alrededor de 100 niños. En todos los 6 grados escolares de Mesa de Ibarria. Y la problemática afecta generalizadamente a estos 100 niños o a unos más que a otros. Fíjate que a unos más que a otros. O sea, hay familias de padres de familia que realmente tienen la oportunidad de conseguir un mejor trabajo. Pero hay casos en que la mamá es soltera y se tiene que hacer cargo de todos los gastos. O sea, súmale los gastos de agua, de electricidad. Y ahora sumarle un poquito más la parte escolar. Pues ese es un gran problema que se están enfrentando. Si es uno o dos niños se podría resolver, pero si son cuatro o cinco ya se complica más. Y lo que dices es muy cierto. En las familias de estas comunidades, la regla básica es que sean de cuatro niños para arriba. O sea, realmente son muchos niños los que tienen las familias y la problemática es que no hay el recurso. ¿Y no hay una sensibilización de los maestros también de poder tener algunas consideraciones, no ser tan exigentes con el cumplimiento de esto? ¿Ver la manera ellos también de contribuir a que sigan sus útiles? Hace como un mes visitamos la comunidad antes de que salieran de clases. Lo que nos dimos cuenta es que los maestros dan clases y inmediatamente se retiran de la escuela. O sea, llega un grupo de una camionetita, se suben los maestros y se retiran. Realmente no hay la sensibilidad necesaria. Simplemente ellos van, hacen su trabajo y de ahí a su casa. ¿No hay una integración con la comunidad? No, no la hay. ¿Y ustedes cómo ayudan? ¿Hacen un censo? ¿Detectan que hace falta? ¿Cómo es la operación que haces? La operación principal es ver qué comunidad realmente lo necesita. Primero vamos a la comunidad, la visitamos y tratamos de platicar directamente con los padres o madres de familia. Muchas veces no los encontramos porque están trabajando. ¿No se les hace raro que llegue ahí una agrupación y les quiera ayudar así nomás porque sí? Fíjate que si luego nos preguntan, oigan, ¿y por qué lo están haciendo? ¿Y por qué quiere que votemos? Nos ha pasado, pero realmente les decimos que bueno, somos un grupo de leoneses de que bueno, hemos tenido la bendición de que nos haya ido bien en la vida y pues queremos agradecerle la vida de esta manera. ¿Tú cómo empezaste con esto? ¿Cómo empezamos? Realmente empezó con un proyecto en los Scouts. Yo soy miembro de la Asociación de Scouts de México. Bueno, ahí seguidamente hacemos proyectos sociales. Los hacemos muy chiquitos, no sé, con la familia o con el mismo grupo de personas. Una consejera, una jefa Scout, pues yo dijo, oye, pues hay que tratar de salirnos del parque. ¿Por qué? Porque bueno, las actividades normalmente las hacemos en el parque Los Cárcamos, el que está por el Metropolitano. Que está ahorita amenazado por otras razones, por un centro comercial. Entonces, pues tratamos de salir de ese lugar y fue la manera en que pudimos hacerlo. O sea, salimos y empezamos a sensibilizarnos. Y yo creo que esto lo debería de hacer cualquier persona. O sea, el primer año fue con los Scouts. Así es. Y tú te comprometiste tanto con el proyecto que decidiste continuarlo. Así es. Y más que nada decidí comprometerme porque, bueno, uno piensa lo que los niños necesitan o lo que pueden ocupar. O sea, les fue bien en esa primera campaña. Así es. Resolvieron muchos problemas. Así es. ¿Quién te ayuda en el tema de recolectar útiles escolares? Mira, el año pasado estuvo esta jefa Scout que te comento, pero pues gracias a que nos... ¿Su nombre? Es Luz María Cuevas. Gracias a que nos apoyó, nos fue muy bien. Bien, pues este año hay tres asociaciones que nos están apoyando. Primero la base, pues la parte de los Scouts, los miembros de esta organización. Y se suma un grupo empresarial. La asociación se llama 10.000 Mujeres por México. Es un grupo empresarial en todo el país. Hay capítulo en Guanajuato. Y pues este año nos acercamos para que nos pudieran apoyar. Realmente ellas están muy emocionadas. Saber que las contribuciones que hacen de manera económica, pues realmente sí se van a ver reflejadas. ¿Te dan recurso económico? No, no lo dan en especie. Nuestra regla básicamente es no recibir dinero porque, pues bueno, se puede malinterpretar de alguna manera. Entonces, lo pedimos en especie. No sé, por ejemplo, hoy traje una cartuchera que nos hicieron favor de donarnos. Estas cartucheras de una empresa, bueno, la empresaria, no recuerdo su nombre, pero tiene su empresa aquí en León. Y la tiene en Guadalajara. Ella se dedica a crear mochilas y bueno, la contactamos y nos hizo el favor de hacernos un paquete grande de cartucheras. Exclusivamente para este programa. Así es, así es. Para que ustedes lo puedan regalar. Así es. Y los libros, los cuadernos, lo demás, ¿cómo lo consigues? A través de este proyecto lo hemos movido mucho en redes sociales. Hemos tenido muy buena respuesta. Bueno, luego el problema que tiene la gente es que no lo puede, no puede llevarlo a un lugar. Entonces, pues bueno, nos repartimos en el equipo de trabajo que tenemos y vamos por los títulos escolares hasta las casas. O sea, mandamos mensaje. Oigan, ¿saben qué? Tenemos libretas, pero no puedo llevarlas. Podrán venir. Y pues ha sido la forma en la cual ha salido el proyecto adelante. ¿Qué tipo de útiles necesitas? Coméntalo por si alguien también lo encuentra. Mira, actualmente ya tenemos un gran grupo de plumas. Realmente ya tenemos cubierto esa parte. Lo que nos hace falta son sacapuntas, tijeras y resistol. Es lo que más hace falta. Porque este año hemos recibido gran apoyo en la parte de plumas. También las libretas. Necesitamos también más libretas. Pero sí hemos tenido una buena aceptación este año. Muy bien. Y todo esto será para mesa y barrilla para este programa. Así es. Sí, no sé por ejemplo. Los libros de texto esos son gratuitos o siguen llegando. Sí, los libros de texto sí totalmente siguen llegando. No sé, por poner cifra, el año pasado hicimos evaluación de los resultados y nos dimos cuenta que sumando lo que contenía cada útil es escolar, estábamos beneficiando a cada familia con aproximadamente 300 pesos. Es decir, a cada familia le ahorramos 300 pesos que pudieron destinar en otras necesidades. Es como puede ser la parte de comida, a lo mejor un pantalón, a lo mejor un uniforme para el niño. El año pasado le fueron 300 pesos. Esperamos este año llegar a la meta de 350 pesos. Y pues bueno, con el apoyo de cada uno de ustedes se va a poder lograr. Así que bueno, los invitamos a que nos puedan apoyar. Si gustan, no sé si puedo hacer un comentario. Claro, por favor. De nuestra página de Facebook. Si se trata, adelante. En nuestra página de Facebook se llama Jóvenes Moviendo Corazones. Ahí pueden meterse a esa página. Y en esa página, pues bueno, nos pueden contactar. Y si yo no les contesto, pues les contesta alguna otra persona. Pero la idea es que puedan apoyarnos este año. Planes de crecer, Leonardo, de llegar a más escuelas, de que más gente se interese por esto y decida militar activamente en este tipo de activismo. Fíjate que la página que acabo de hacer, con ese objetivo de crecer, pues estoy iniciando la fundación de una asociación civil. Con el objetivo que más jóvenes se puedan involucrar. Y la idea es no solamente que se queden en una comunidad. Primero crecer en todo el municipio. Estamos también contactando con gente de otros municipios, de Guanajuato, de Silao, de Romita, que puedan replicar este proyecto. Y sobre todo, pues que puedan hacer que este proyecto se haga más grande. Entonces, a través de jóvenes que realmente somos sensibles con la sociedad, con las necesidades, pues queremos llegar a otros lugares. Entonces, sí, tenemos ese plan de crecimiento. Esperamos que el próximo año, pues ya tener toda la plataforma estructurada. Quien quiera unirse, quien quiera entrar en contacto contigo, lo puede hacer a través de esta página de Facebook, Jóvenes Moviendo Corazones. Así es. Bueno, y ahorita como se está viendo, también estuvimos apoyando a la fundación Erandi AC. Es una asociación que se dedica a apoyar con niños con cáncer. Realmente estamos muy emocionados que hemos podido apoyar. Bueno, cualquier cosa, nos mandan un mensaje y pues estamos a la orden. Bueno, ahorita la imagen que se está viendo es del año pasado. Realmente tuvimos muy buena respuesta. Realmente algo que nos gusta mucho es la parte en el cual ya vas creando los útiles escolares. Vas armando los paquetitos. Porque ese es el momento en el cual te das cuenta que el trabajo que estás haciendo va a beneficiar a niños realmente. Muy bien. Como se ven ahí, muy contentos los chiquitines. Leonardo, pues muchísimo, muchísimo éxito. Te deseamos también mucho gusto en conocerte y en conocer esta iniciativa. Y ojalá se multipliquen, ¿no? Porque hace falta mucho de esto. Así es. Muy bien. Leonardo, Daniel Cruz Gallegos, que estudia Derecho en la Universidad de León. Y bueno, también encuentra tiempo para ayudar a estos niños de educación básica sin posibilidades de algo tan sencillo como comprar sus útiles escolares, pero que puede costar mucho trabajo también. Y que como me decía Leonardo, Daniel, hay niños que deciden no ir a la escuela y ellos son sus padres por la carencia de este tipo de materiales. Gracias. Gracias por venir aquí. Muchas gracias a ti. Un gusto conocerte. Regreso en un momento. Tenemos más información. Regresamos sobre el tema de la percepción de violencia y las respuestas de los políticos al respecto.